Hola amigos, soy Kaylin Calero, me encuentro desde Full Home en nuestro segmento de etiqueta en la mesa y el día de hoy hablaremos de los diferentes elementos que componen una linda mesa. Recordemos que los diferentes elementos que componen una mesa deben armonizar entre sí la cristalería es muy importante, vamos a conocer un poco de cada uno de estos elementos ahora tengo por acá un plato base que está precioso que puede ser de diferentes texturas materiales, este también plato base, plato de apoyo, porta platos, diferentes nombres y luego de esto tenemos el plato principal que igual puede ser de diferentes colores, incluso dependiendo del tipo de mesa que vamos a colocar. Las copas, lo que le da un toque de elegancia a nuestra mesa, los tipos de copas, copas para agua, vino tinto, vino blanco y la elegante copa de champán. Los cubiertos juegan un papel muy importante, diferentes tipos de cubiertos, cuchillo, tenedor, el tenedor para la ensalada, el tenedor, cucharilla para el postre, bueno y también tenemos un cuchillo pequeño para el postre, dependiendo del postre que vayamos a utilizar. Mantequillera cuando tenemos un desayuno, el inconfundible plato para el pan, entre otros elementos que son de vital importancia y no podemos dejar atrás los centros de mesa que esto nos tienen que permitir dependiendo de su tamaño y dependiendo de la mesa que nos dé una visibilidad a los otros comensales. Recordemos que la mesa es como una señora elegante y todos sus elementos deben de coordinar y combinarse. En nuestro próximo segmento hablaremos de cómo poner una mesa elegante, hablaremos de cómo utilizaremos los cubiertos, los platos, dónde se colocan y las copas. Recuerden que buen porte y buenos modales abren puertas grandes. Recuerden todos estos elementos los pueden encontrar en Full Home Carretera Masaya, frente al Teresiano. Hay nueva mercadería, bella mercadería y sobre todo unos descuentos especiales. Y bueno, todos los viernes, moda, modos y modales por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Les espero y continuamos con la revista de Sol a Sol. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.